Cada vez queda menos tiempo para saber qué es lo que nos va a deparar la próxima temporada de No Man's Sky. Y en este vídeo vamos a hacer un repaso de lo que ha acontecido en los últimos días, porque han pasado cositas, y vamos a ver qué fechas y qué cosas nos podríamos encontrar en muy poquito tiempo. ¡Mamadísimos, amadísimas! ¿Qué tal, cómo estáis? En este vídeo vamos a ver todas las últimas novedades que ha habido en el universo de No Man's Sky, que ha habido unas cuantas, ha habido bastantes noticias muy interesantes. Suscríbete si quieres más información sobre No Man's Sky, más contenido sobre No Man's Sky, pásate por Twitch.tv barroscar1up, donde hacemos directos de No Man's Sky y de muchas otras cosas todos los días. Y ojo que estaremos ayudando a la gente a completar el logro opcional de la expedición número 8. Así que ya sabes, si todavía no has visto el carguero, pásate por el directo, que estaré ayudando a la gente a conseguir el logro opcional. Han pasado bastantes cosas que vamos a ver en este vídeo, vamos a hacer un repaso muy rápido de la actualidad, de la situación actual del juego. Se vienen curvas, lo vais a ver ahora, han pasado cosas. Yo os lo enseño y luego que cada uno saque sus propias conclusiones. En primer lugar, ¿en qué punto estamos? Ya estamos en un punto muy interesante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Quedan tan solo 7 días para que termine la expedición de la comunidad. ¿Qué significa esto? Que básicamente dentro de 7 días se cerrará la expedición, ya no se podrá iniciar la expedición número 8, que ya sabéis que tenéis una guía por aquí por si os queda algo por completar, ¿vale? Muy importante. Y una vez pasados esos 7 días, tendremos un día más para completar las expediciones que ya estén empezadas. Pero no se podrá empezar expediciones nuevas. Esta pantalla se bloqueará y no se podrá iniciar la expedición número 8. ¿Y después qué? Después empieza un periodo muy interesante, que es ¿qué va a pasar con el futuro de No Man's Sky? Y ha habido noticias. Y es que esto nos ubicaría entre el 8 y el 9 de septiembre. Y tenemos la noticia de que muy probablemente veamos un showcase de Sony en esa fecha. ¿Qué es lo que podríamos ver en esa fecha? Se ha rumoreado que es muy probable que veamos gameplay en profundidad de No Man's Sky en PlayStation VR 2. Y dirás, ¿a mí qué me importa? No tengo PlayStation. Es importante. ¿Por qué? Porque esto seguramente termine recalando en el VR en general. Todo el desarrollo de VR no creo que se lo guarden solamente para Sony. Obviamente lo sacarán para el resto de plataformas y se verá reflejado en el VR en PC. Y dices, bueno, pero es que la fecha es muy cercana. Ojo, porque tenemos del 15 al 18 de septiembre, tenemos el Tokyo Game Show, en el cual podríamos ver también alguna novedad al respecto. ¿Y por qué creo que va a pasar o puede pasar algo relacionado con No Man's Sky y con Hello Games en estas fechas? Por dos motivos. El primero, porque se ha leakeado o hay un leak, hay un supuesto leak que dice que en esta presentación de Sony veríamos PlayStation VR 2. Y en segundo lugar, porque estamos a la vuelta de la esquina del lanzamiento de No Man's Sky para Nintendo Switch, que también ha tenido noticias. Y es que, como sabéis, No Man's Sky para Nintendo Switch está a la vuelta de la esquina y va a ser un evento muy importante para la comunidad. Por varios motivos. En primer lugar, es una plataforma completamente nueva a la que llegan millones de jugadores nuevos. Y sabemos la fecha. La fecha es el 7 de octubre. Pero ahora sabemos algo más. Y es que tenemos datos sobre el juego en la web de Nintendo, en la web oficial de Nintendo. Ya teníamos una ficha del juego, pero ahora se han completado ciertos datos bastante interesantes que vamos a ver ahora mismo. Esta es la web de Nintendo.com. ¿Vale? No es la versión española. El juego está a 60 dólares. Ojo, en la web española está a 50 euros. No sé en qué terminará la cosa. ¿Vale? Y si seguimos bajando, ahora tenemos el rating, que básicamente sería la clasificación por edad, y tenemos fecha de salida, 7 de octubre, ya lo sabíamos, número de jugadores. Solamente un jugador. Se confirma que no va a haber, bueno, se confirma lo que dijo Hello Games, que no va a haber multijugador, género, publisher, y ojo porque tenemos aquí un dato muy interesante. Peso del juego. 3,1 gigas. Mucha gente ha echado las manos a la cabeza por esto. 3,1 gigas puede parecer muy poco. Pero para un juego como No Man's Sky, que va a correr a 720 en Nintendo Switch, puede ser más que suficiente. Me explico. El juego en sí, la gran mayoría del peso se lo lleva. Las texturas y el sonido. Tiene gigas de pistas de audio, de efectos de sonido, de un montón de cosas que se pueden limpiar fácilmente. Y además, el hecho de rehacer el juego completamente de cero y adaptarlo para Nintendo Switch, te permite poder limpiar muchos de esos elementos que están ahí residuales, como texturas de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no os asustéis cuando veáis estos 3,1 gigas, porque además, estos 3,1 gigas seguramente sea un archivo comprimido que luego se descomprimirá dentro de la consola y pesará algo más. Así que, don't panic si veis estos 3,1 gigas, porque el juego va a ser perfectamente funcional y va a tener todo lo que necesita. Sí que es cierto que el juego obviamente no va a tener las mismas texturas que si lo estuvieras jugando a Full HD en un ordenador, en alta, pero el juego va a ser perfectamente jugable y funcional. Así que, estamos ya a nada del evento de Nintendo. Estamos a nada del lanzamiento de Nintendo Switch. Ahora bien, ¿significa esto que vamos a tener que esperar hasta el 7 de octubre para tener novedades en el futuro de No Man's Sky? Yo creo que no. Y os voy a decir por qué. Sabéis que antes de que haya una actualización hay como una serie de indicadores, una serie de preavisos que nos dicen que va a pasar algo. Pues bien, uno de ellos es que el juego prácticamente se pone de oferta en todas las plataformas y ese indicador ahora mismo está activo. No Man's Sky está al 50% en GOG, está al 50% en Steam, como podéis ver, está al 50% en PlayStation y en Xbox está a 50 euros. Pero si tienes Xbox Live Gold, lo tienes al 50% también. Así que prácticamente está de oferta en todas las plataformas. Y ha habido otra cosa bastante interesante. Durante el último mes ha habido multitud de vídeos promocionales sobre No Man's Sky. Vídeos patrocinados directamente por Hello Games. ¿Vale? Ha habido bastantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un montón de vídeos promocionales sobre No Man's Sky. Y la última vez que yo recuerde que pasara esto con tanta insistencia o tantos vídeos de golpe fue antes del lanzamiento de No Man's Sky Frontiers y de la expedición número 4, que fue un momento muy épico para la comunidad. Así que puede cabe la posibilidad de que esa insistencia y sobre todo esa oferta que hay ahora mismo radique en que durante esta semana, que termina la expedición número 7, recordadlo, tengamos novedades o movimiento en cuanto a No Man's Sky. Ahora hay dos teorías posibles. La primera, que sería la más lógica, que tuviéramos una nueva expedición que nos llevara hasta el lanzamiento de No Man's Sky para Switch, cosa que rompería un poco el patrón porque hemos estado teniendo unas cuatro temporadas por año. El año pasado tuvimos expedición 1, 2, 3 y 4 y este año tendríamos 5, 6, 7 y 8 y iríamos a una novena expedición, lo cual sería raro. Otra opción sería que tuviéramos que esperar hasta el lanzamiento de Nintendo Switch y ahí entonces sí veríamos una 4.0, que sería la siguiente actualización, o que veamos una 4.0 durante los próximos días, o puede que una 3.99.2 o algo así, el caso es que muy probablemente veamos algo de movimiento, no sé en forma de qué. También está la posibilidad de que directamente hayan decidido no meter el nuevo Hotfix y directamente pasar a la siguiente versión. El tiempo dirá, pero está claro que esta semana, a lo largo de los próximos 7 días, se va a desvelar el misterio y vamos a saber qué es lo que se viene. Pero hay una última cosa que nos podría decir más o menos en qué fecha podríamos irnos y es el evento de la comunidad. Y es que si venimos a la anomalía y vamos a la unidad de síntesis de Mercurio, nos vamos a encontrar una cosita. El evento de la comunidad, sabéis que hay un nuevo evento de la comunidad, está prácticamente al 50%. Si hablamos con la síntesis de Mercurio, voy a dejar de llamarle estafador porque anda un poco molesto. Como veis ya estamos con el Tier 1 completado y el Tier 2 completado. Y esto aproximadamente han venido a ser unas 2-3 semanas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que tendríamos que calcular unas 2-3 semanas después para tener nuevo contenido. Y sabéis que hay una de las estelas del carguero que nos viene a faltar. Hay gente que cree que este evento de la comunidad podría llegar a tardar incluso hasta Switch. Yo creo que es demasiado y que la gente va a empezar a meter el turbo, ¿vale? Pero una de las cosas que me tiene más mosca, sobre todo, es la estela de carguero. Y es que tenemos todos los colores de estela de carguero desbloqueados menos 1. Ya sabéis que esas estelas de carguero se pueden comprar también con Mercurio en la anomalía y otras se desbloquean haciendo expediciones. Por ejemplo, la gravitacional, creo que se llamaba así, que esa se desbloquea haciendo la expedición 8. Y es que si vamos al puente de mando y abrimos el terminal de mejoras, en personalizar apariencia tenemos motores. Y aquí tenemos todos los colores, todas las estelas que hemos ido desbloqueando. La de antimateria y la DAL, que yo no las he comprado todavía, pero están disponibles. Ya las tenéis desbloqueadas. Y nos quedaría solamente una por abrir, que sería la centinela. ¿Cuándo se va a abrir esta estela o cómo se va a abrir esta estela? Muy probablemente sea en una nueva expedición o en un nuevo evento o en algo. No creo que vaya a ser en una tienda de Mercurio, en una misión de la comunidad, en una misión de la síntesis de Mercurio. Me extrañaría muchísimo. Y esto me tiene bastante hypeado, porque las de la centinela se podrían sacar de muchas maneras. Y ya sabéis que ha habido una publicación de unas imágenes de un nuevo menú, de un futurible menú, que vamos a ver en No Man's Sky, que es el nuevo menú de historia. Gracias a una investigación de Bomberdat y demás gente de la comunidad, se ha podido sacar o extraer estas nuevas piezas de menú que vamos a tener en un futuro. Y sabéis que hay unas que a mí me tienen muy mosca, lo hemos comentado muchas veces en directo. Y son estas de categoría de materiales, categoría de crafteo, categoría de building y categoría de historias, pero con el sufijo de portal. Entonces, muy probablemente una de las próximas actualizaciones introduzca esto. El menú parece muy táctil, parece para Switch, pero esto y la estela de los centinelas son dos cosas que creo que puede que se den la mano o puede que tengan que ver con algún nuevo tipo de historia, con algún nuevo tipo de lore o con la posibilidad de recapitular lore, no sé, hay muchas posibilidades. La verdad es que se me pasan muchas cosas por la cabeza, pero esto es pura especulación. En cualquier caso, está claro que algo viene y tengo unas ganas de que salga, imagino que como vosotros, completamente locas. Recordaros como siempre que estaré por twitch.tv barrascar1up ayudando a la gente que no ha completado el evento opcional de la expedición, a completarlo, el de visitar el carguero. Que sé que muchos de vosotros estáis teniendo problemas para visitar el carguero, pues no os preocupéis que yo voy a estar en directo con el multijugador abierto, con los códigos de amigos, etcétera. Y explicando todo lo que tenéis que hacer para hacer este logro. De todas maneras, también tenéis gente en el Discord. Recordad, Discord de Oscar1up. Somos 14.000 personas jugando Nomás Sky en español. Es una locura. Muchas gracias a todos. Pasad por allí si necesitáis ayuda para completar el evento, ¿vale? Recordadlo. Tenéis unas salas de Nomás Sky de ayuda, de coordenadas, tenéis chats de voz, tenéis un montón de gente guapísima con la que jugar. Así que también pasaos por allí. Así que nada, mamandísimos y mamandísimas. Muchas gracias a estos héroes mamandísimos y super machetados que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal. Muchas gracias a todos que me apoyáis por twitch.tv barra Oscar1up. Pasaos por allí. Si tenéis Amazon Prime os podéis suscribir gratis y me ayudáis un montón. Y nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha sido de utilidad o simplemente me queréis echar un cable, dadle a like, suscribíos y dadle a la campanita que para ti es gratis. Y a mí me ayudas un montón. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.